¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que tendríamos la BBC, fallo 61 interno de este, para el fallo 61 de esta pata, para el fallo 61 de toda la estructura mayor. Teníamos aquí puesto como el control de compradores este, pero si aquí lo que se dijo era que está muy bien a este nivel, pero que realmente el pivot de compras era este. Y básicamente, si os fijáis un poco, este pivot de compra llevaba asociado la barrida de stops de todos los que habían comprado esto. Con lo que tenía más lógica el venir hacia aquí y desde ahí buscar las compras ya para un movimiento rápido alcista. Para pagar ya, pues este covering se paga desde aquí, desde el control de compradores, este de aquí, y este que sería el mayor para venir hacia aquí. Y que, bueno, básicamente el teórico, la que se puso aquí, el teórico es venir hacia este punto de aquí, que es la zona donde hicieron el break, los movimientos de aceleración, las ineficiencias, las secciones y el volumen que hizo, ahora lo vamos a ver, este movimiento. Esto es lo que se había planteado. Bueno, vamos a ver cómo quedó la película respecto a lo que se planteó. Vamos a poner el gráfico un poco más grande para ver todo lo que es esta parte de aquí. Teníamos el trabajo para fallo mayor, apoyado sobre el pivot de compras. Teníamos el trabajo para fallo, teníamos el trabajo para fallo cuando se mostró este gráfico. Hacia el pivot de compras, hacia el pivot de compras. Apertura, la apertura, fijaros, como no vinieron hacia aquí, hasta ahí arriba, se nos quedaron aquí cortitos. Se separaron, bueno, separaron esta patita de aquí alcista. Pues va a ser que, pues nada, porque nos vinieron, de hecho, hizo una pequeña pausa, se vino hacia nivel y de aquí lo que hicieron fue venir a retestear, o sea, hicieron esto, aquí lo que vemos es que hicieron una pequeña pausa, esto con esto, recuperación de nivel, back y compra. Y compra, o sea, que al final pagaron lo que era el ideal. Vale. Se ve que es exactamente lo mismo, ¿no? Lo que se planteó, trabajando las debilidades y fijaros como, qué casualidad, desde el pivot de compra al pip, lo tocaron prácticamente, desde ahí es de donde hemos salido. La importancia de que saquen los stops, y esto sería un quiebre de recuperación, compras. Back a nivel, quiebre de recuperación de nivel, pues más compras. Vale. ¿Y cómo estamos ahora? Venga, pues habrá que pintar algo, ¿no? Ya que estamos en plan didáctico. Bueno, pues aquí, básicamente, pues la gente casi igual estará viendo esto, ¿no? Esta posibilidad. Pues vale. Bueno, la verdad es que he visto así, está complicado. Porque yo, en principio, aquí, lo que vemos ahora es que estamos dentro de este fallo, ¿no? Sí, esto se ve. Se ve que ya hemos hecho trabajo por encima. Fíjate aquí cómo además nos han hecho esto con esto. Pues aquí ahora el objetivo es venir a barrer. Ya tenemos puesto el objetivo. Tenemos puesto lo que es la estructura. Ahora, pues lo único que nos queda es el ver cómo vamos a llegar hasta aquí. El pintarnos algo para llegar hasta ahí. Aquí ya, pues habría que sacarse el reloj. ¿Dónde le he dejado? El reloj. Ágale aquí. ¿Y para qué saco el reloj? Para verla ahora. Bueno, pues saco el reloj para intentar jugar con la apertura y a ver cómo me cuadraría la película. Bueno, pues tal cual estamos ahora, habría que ver. Bueno, este nivel es este. Que es donde estamos ahora, ¿vale? Y aquí tendríamos otro, este, que es el que voy a dejar. Eh, no vas. Sí, bueno, las pilas ya he cargado un poco, ya. Ahí vamos, vale. Vale, tenemos esto. Hemos dicho que hasta aquí va a dejar esta parte del gráfico. Y bueno, aquí ya cojo y es donde cojo y directamente me saco la foto. Y pintamos la película. Bueno, los cortos del euro, ahí sobre esta línea amarilla han hecho esto. Yo he vendido euro. Y bueno, por lo menos hacia el... Hacia el VWAP. Vale, hemos dicho que está en zona complicadilla. Con lo que desde aquí tocaría retroceso. Bueno, vamos a pintar lo que sería el ideal, ¿eh? Vale, tenemos... A ver... Bueno, la línea... Esta es la que nos marca la nivel, ¿no? Lo suyo es que barran, pero si yo voy a comprar desde aquí abajo, este va a ser mi punto de salida. Vale, yo ya me estoy montando un plan de trading respecto a lo que quiero. A ver... Lo que no me interesa, ni por el forro, es que esto venga derecho. ¿Por qué? Pues porque estoy fuera. Aunque la nueva estrategia está a punto de dar entradita de largos. Pero bueno, a ver... Vale, no me interesa. Con lo que la idea sería, ¿vale? Para empezar, son las 15.45, ¿vale? Pues uno de los máximos... Y aquí lo suyo sería... Esto... Me hacía aquí que pintar un HCH, pues un poco trampita, pero bueno. Bueno, y aquí sería... Pues así. Venga. Tal cual. Nos pintamos aquí lo que sería la... Para que se vea bien. Los máximos de ayer, ¿no? Realmente los máximos de ayer. Este sería el trabajo para fallo. Y bueno, mientras el tema es por encima de este nivel. Y Calimero siga marcando el norte. El objetivo es venir hasta ahí. O sea, bien sencillito. Esto. Venga, no voy a hacer más. Control S. A ver qué tal la bola de cristal. Y ahora le damos un repaso a lo que se ha hecho la mañana y la parte didáctica. Vale, y con esto es el vídeo concluido. Muy didáctico respecto a los niveles. Y los tíos de compra, los fallos, el trabajo de cerrados aquí, que para poder llegar hasta este nivel... Tres fallos. Uno interno, que es el que marca la caída de este. Y este interno del mayor. Mercado fractal. Vale, vámonos. Vivo.